Y nos vamos hacia el norte, sí señor ¡Eva! Caribe y Grisco Arriba, 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 arriba Para los grandes colegas de Curuatu ¡Salud! Ábrame cancha que quiero entre la raza Cantar como se canta allá por mi región Tengo la fama de bronco y mujeriego Y yo nunca lo niego, pues tienen la razón En los amores soy bien correspondido Y en eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres, tiene mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestra su valor A esos mulanos con aires de valiente Que tengan bien presente que soy hombre de ley Tengan cuidado que en diez solos la muerte Para mi buena suerte, no sé lo que es perder Adiós paloma, me voy y ya me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Adiós a todas, no quieran ni conmigo No sigan mi camino, que no sé a dónde voy Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestra su valor Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Por esa esquina yo le dije a mi chachita Que si me amara que me diera su retrato Ella me dijo para que si la monta Solo la muerta y nos puede separar Nos abrazamos al llegar en los portales En ese instante se escucharon seis varazos Sus familiares la mataron en mi braz Porque curaron nuestro amor desbaratar Con un guerra yo conteste con mi pistona Matando a cuatro el cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de Curuatl Echando balas me pudieron desarmar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Caribe Grisco Ay Calisco, Calisco, Calisco Tú tienes tu novia Que escuada la cara Muchacha bonita La perla más clara De todo Calisco es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan De sol y guitarrones Echarlo un tequila Coloso aletones Ay, 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 ay Calisco no te raje Me sale del alma Gritaré con verdor Abrí todo el pecho Achar ese grito Qué lindo es Calisco Palabra del dolor Abriré todo el pecho, achar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor